Las estaciones de policía del departamento de Arauca se encuentran en un hacinamiento en un 100% debido a que el centro penitenciario y carcelario se encuentra en las mismas condiciones. No quiere recibir un detenido más. En las estaciones de policía del departamento de Arauca se presenta un hacinamiento de aproximadamente el 600%. La estación más afectada es la estación de policía Arauca, donde en estos momentos se encuentran privadas de la libertad 132 personas. Este espacio físico que se encuentra en la estación puede albergar solamente 26 personas. Es decir, que tiene un hacinamiento de casi el 600%. Esto ha generado una crisis humanitaria y también un problema de salubridad pública. Se han hecho los acercamientos con la administración municipal y la administración departamental, igualmente con los entes de control como la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo, para buscar alternativas de solución frente a esta problemática. Infortunadamente, se han explorado varias opciones, pero hasta el momento no ha sido posible solucionar dicha problemática, que está afectando la seguridad y la convivencia del departamento de Arauca. El comandante del departamento de policía Arauca, coronel Darío López, manifestó que el hacinamiento se presenta en todas las estaciones de policía del departamento de Arauca. Sí, infortunadamente también tenemos un hacinamiento bastante considerable en la estación de policía de Saravena y en la estación de policía de Tame. Las instalaciones de la SIJIN del departamento de policía Arauca también se encuentran con un alto grado de hacinamiento. Como lo dije anteriormente, esta es una situación que ha generado un problema humanitario y un problema de salubridad pública. Hacemos un llamado a todas las autoridades para que se solucione esta problemática de forma urgente y así evitar que estas personas vivan en condiciones infrahumanas. El alto oficial dijo que se busca alternativas para dar una pronta solución a esta problemática. Nosotros estamos tratando de generar todas las alternativas con las autoridades para que se dé una solución pronta. Tan es así que nosotros le propusimos al Consejo Municipal y a la Asamblea Departamental para que en los planes municipales de desarrollo y en el Plan Departamental de Desarrollo quedara establecido una fórmula de solución a esta problemática. Dichas estrategias quedaron plasmadas en estos planes de desarrollo y estamos a la espera de que en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación se dé una pronta solución a esta problemática. Por el momento no se han adecuado nuevos sitios para llevar a los reclusos. Bueno, hasta el momento no se han adecuado nuevos sitios. Propusimos una alternativa en el centro de la ciudad, pero infortunadamente esta iniciativa no tuvo buena acogida por parte de un sector de la comunidad y por tanto esta iniciativa fue desechada y se están pensando en otras opciones. Para las autoridades de esta región del país, preocupa la emergencia sanitaria que se pueda presentar debido a la pandemia del COVID-19 con estas personas que se encuentran privadas de la libertad.